Le llevas los cuadraditos para la hora del mate, genial, genial. Vamos a arrancar, me agoté, me gané. Ay, ¿cómo vamos a engordar? Sí, no, vamos a... ¡Qué malestado! Vamos a un corte porque Jime... No, no, no. Se hundió biela. Vamos a necesitar, mirá, tenés, vamos a hacer primero los de chocolate, si querés. Ah, qué rico, sí, dale. Bueno, necesitas un bizcochuelo de chocolate, cualquier marca, el que te guste, el que quieras. Lo vamos a preparar diferente al paquete, ¿por qué? Porque no tenemos que dejar que leve mucho, o sea, que quede súper esponjoso, sino que al contrario... Que quede más bajito como un brownie. Como un brownie, exactamente. Entonces, es la idea. Entonces, vamos a poner el paquete acá, muy bien. Vamos a poner el paquete en un bowl hondo, un bowl hondo, lo voy a tirar por acá abajo, y le vamos a agregar huevos, la misma cantidad que dice. Cuando tengas la masa cruda, la vamos a llamar a Cintia, que le gusta comer masa cruda. Le gusta achufársela el... Sí, por favor, mira cómo le está, viste yo. No sonó muy agradable. Ya te voy conociendo, cucuchi. Bueno, en la... Quiero que no solo... Perfecto, ya te vamos a dar. Tres huevos. Vamos a poner tres huevos, lo mismo que dice el paquete. Leche, en vez de ponerle 220, que es lo que dice el paquete, le vamos a poner solamente 150. O sea, casi la mitad, si tenemos que, ¿no? Sí, aproximadamente, sí, te diría 150. Cuéntame, ¿por qué dice eso? Porque yo no sé cocinar, entonces después le he hecho todo lo que dice y me queda mal. No, porque este es para hacerlo más bajito y para hacerle a las chicas, ven y podés poner galletitas, confititos y le queda para los chicos. Esto lo tenés que hacer a las chicas, las tengo que traer un día a que vengan a cocinar. No, que no agarraiga más, que no, que no la está haciendo buena idea. ¡Oh Dios! No, sí, qué hueve. Bueno, y le vamos a agregar, para que quede más húmedo, dos cucharadas de aceite. Le vamos a poner dos cucharadas de aceite normal. A cualquier bizcochuelo le podemos sumar aceite. A cualquier bizcochuelo. Eso es un secreto que está bueno. Exacto. Y ahora poneme la música de batido. ¡Vamos, Jime! Solamente lo dos cucharadas de aceite. Sí, que no puede. ¡Vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos! 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 Chicas, chicas, así no vamos a aprender nunca. Perdón, perdón. Vamos a cortar la música. ¿Siempre para el mismo lado se bate? No, lo mismo. Ah, ok. Exactamente lo mismo. Pero no lo vamos a batir con un batidor de mano, o sea, eléctrico, sino con un batidor de mano solamente para ligar, porque no tenemos que hacer que esto se airee mucho para que quede tipo más pesadita la masa. Para que quede más chatito y te rinda más. Más chatito, muy bien. Y lo voy a comer todo, te aviso. Perfecto. ¿Te podés chupar el batidor si querés? Tomás. No, pero esto es re pobres. No, querida no. Esto es re pobres. Vamos, re pobres en la producción, no rompas. Toma, con mirar un poquito más de acá. Ahí va. Sí, por favor. Después te va a doler la panza. Toma, guarda. Vamos a dividir. Vamos a poner esto a calentar. Vamos a dividir. La mitad de la masa la vamos a poner en una asadera. Nada del mantecar, nada de eso. A peinitas aceitado, no hace falta, me da mucha fiaca el mantecar y enharinar, así que solamente a peinitas aceitado, además no le ponemos manteca, nada, así que perfecto. Va a parecer que queda chatito, pero no, eh. Así que vamos a poner, vamos a repartir la mitad en una asadera y la mitad en la otra. Sí. Una de las asaderas la vamos a cocinar en el horno porque después le vamos a poner flan, flan encontrado. Para que quede tipo húmedo como postre. Exacto. Pero esto no lo sabes. Perfecto. Y a esta mitad que tengo acá, antes de llevarla al horno, este lo vamos a llevar al horno. Pará. Dame que yo te lo limpio. Ah, es verdad. Ahora lo voy a lavar. Chúfatelo. Acá tenés otro. Muy bien. La limpiadora. Este al horno. Este al horno. Sí. Solo, sin nada. Porque después, una vez que está cocido, que yo ya tengo uno listo, le vamos a agregar el flan que vamos a tener listo ahora en un rato. A esta mitad de bizcochuelo le vamos a poner las galletitas estas que a los chicos les encantan, cortadas en cuadraditos. Sí. Qué rico. Y si tenemos otra galletita, ¿podemos aprovecharlas? Cualquier galletita, la que tengan en casa, preferentemente rellena. Puede ser de vainilla, de chocolate, la que quieran. Perfecto. Las vamos a poner por arriba, así. Así, cortaditas en cubitos. Uy, se me casan sobre, vive una rellena. Imparándome, porque está un poquito dura la galleta. ¿Para qué te ayuda? La galleta, ahí va. Y yo no paro de comer y no te ayudo. Me dijo ayer mi hija, cariño. Me voy a poner, me voy a poner. No para de comer, Denise. ¿Qué le pasa? Está sola, viste. No cocina para los chicos. Ahora de que los chicos se... Ahí va. El mar del puente no como. Y le vamos a poner a esto, una vez que le pusimos las galletitas, le vamos a poner los confites, esto, las lentejas de chocolate, también de cualquier marca. Perdóname, antes del horno se pone la lenteja. Antes del horno. Pero... Y no se derrite. Consejo para que queden así de color. Miren, ¿ven cómo quedan? Que no se les derrite el color. Sí. ¿Por qué? No lo vamos a poner en la parte de arriba del horno. Esto como va a ser, es una masa muy finita, chatita, se va a cocinar rapidísimo. En 20 minutos va a estar listo. Entre 15 y 20 minutos está listo. Pero no lo vas a poner en la parte de arriba del horno, para que no le ve directamente el calor a los confites y no se les vaya el color. ¿A dónde lo ponemos? En la parte de más bajo. Ponés la grilla. Apoyadito. No, no apoyadito, sino en la grilla. No, no se quema. No se quema. El horno tiene que estar más o menos 150 grados. Perfecto. 20 minutos. Tenemos entonces la primer variedad. La segunda, que es la que teníamos, que yo ya tengo la otra base cocida. Muy bien, ahora seguimos. Ahora te dejamos. Con la otra parte de la mitad del bizcochuelo, que ya la tenemos cocida sin nada, lista. Sí. Puede estar fría o caliente, es lo mismo. Vamos a preparar un flan, del que viene de cajita. Pero en vez de ponerle un litro de leche, le vamos a poner 750 centímetros cúbicos. O sea, menos cantidad, para que quede más durito. Lo vamos a colocar en una cacerolita y lo vamos a revolver hasta que esto hierva. Sí. Mezclamos. Cintia quiere ayudar. Mirá qué asistente sexy que tenés. ¡Ay, por Dios! Revuelva, revuelva, que a mi marido le debe estar mirando el escote. Me hace muy bien al corazón. No, que no mire. No, porque yo me voy a invertir en cualquier momento. ¿En serio? Sí, sí, sí. Estoy viendo tamaño. ¿Pechos? No, sí, pero no tanto. ¿300 tengo yo? Nada. ¿No es nada? Nada, yo no tengo nada. ¿Cómo nada? Bueno, es que vos sos chiquitita. Nada tengo. Nada, bueno. No te pones. Yo ya estoy grande, chicas, ya estoy grande. Igual sabes que es lo bueno que si te pones mucho te disimula la panza. Ah, está bueno esto. La idea es siempre tener más que la panza. Yo necesito que me destruya el traste, más que nada. Eso no sé cómo se hace. Está bien lindo el traste. Bueno, le tengo que poner 650. Bueno, entonces una vez que esto hierve. Sí. Lo vamos a ir incorporando con un colador. ¿Cómo? Ah, directo se lo tirás al... Exactamente. Para que le vamos a correr al... ¿Se ve? Claro. Tratemos de limpiar el... Esto le agregamos así, hirviendo, y esto se chupa, 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 chupa. Chupa, chupa, chupa. Todo, todo, todo el bizcochuelito. Lo mejor es hacerle tipo agujeritos, así, miren. Cosa de que... Tipo cajitos. Para que entre. Se absorba más rapidito. Se le peneche. Perfecto. Peneche, peneche, peneche. Ahí está, perfecto. Y una vez que ya se chupó todo, lo llevás al... Como Jay, como Jay este fin de semana. Claro, Jay. Se chupó todo este fin de semana, Jay. Se venía con todo, exacto. Lo vi. Tuvo el mar del plata y pasaba, pero mirá. Ahí va. Y ahora la voy a deshaciar a las chicas. ¡Uy, me gusta! Quiero decorar. Una vez que lo llevaste en la heladera por lo menos dos o tres horas, lo cortás en cubitos y queda así tipo súper húmedo como postre. Perfecto. Y le podemos poner crema de leche o copetes de dulce de leche, así, para que esto sea una bomba, bomba y bomba. A ver, chicas, practiquen. ¡Qué rico! Practiquen mientras hago el de vainilla. Espera, ¿eh? Ahí te vuelvo, ahí te vuelvo a donde estábamos. ¿Hacemos el de vainilla? Después, perfecto.